Muy mal chicos, si se atragantan algunos bosses de la historia como Fenris, Malekith, Loki o el mismísimo Lofi, el rey de los gigantes de hielo Bueno, en este vídeo os lo contamos con gameplay de cada uno de los combates, así que no perdáis un segundo porque... ¡Empezamos! ¡Muy mal chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Soy Kane! Si a vosotros no lo veis, dadle al botón de suscripción, este va a aparecer por aquí, en la esquinita Y a la campanita de notificaciones para que os hagáis cada vez que salga un nuevo vídeo Y necesitamos siempre traer sus últimas novedades de Marvel Street Force y Marvel Future Revolution Y hoy tenemos aquí una guía de los bosses que vais a encontrar en la campaña, ¿vale? En la zona de Midgardia, que es la cuarta zona, la penúltima Y sí que verá que notamos que a partir de este nivel, del nivel 65 o 70 Es cuando la cosa empieza a complicar, ya no podemos hacer estos bosses en auto Que sí verá que muchas veces los seguimos haciendo, siempre esquivando y ya está En estos bosses tenemos que estar más atentos, tenemos que jugarlos manualmente Y requieren un cierto nivel de estreza, ¿no? De jugabilidad Entonces, no siempre se hacen de la mejor manera Y en estos vídeos os vamos a enseñar un poquito las mecánicas, ¿no? Lo que son esos combates de gameplay con cada uno de los bosses de Midgardia Tanto Fenris como el combate doble de Malekith y Loki Que ese, yo creo que puede ser el verdadero primer desafío que encontréis Como el último con Lofi, ¿no? Con el padre de Loki, el rey de los gigantes de hielo Que son combates bastante complicados Todavía he planificado hacerlo de Ares y Maestro Que son los que encontraréis en sacar Que son los más peligrosos Pero ahora de primeras nos vamos a enfocar en estos bosses de Midgardia, ¿vale? En cada uno de ellos os voy a poner un poco las escenas también cinemáticas Que bueno, si no os interesan las podéis pasar para adelante Pero bueno, para los que queráis verlas Y simplemente disfrutar un poquito de los vídeos de este juego Que la verdad es que están bastante bien Son escenas preciosas, súper bien hechas Y creo que también es una cosa que tenemos que admirar De todas maneras, en la descripción del vídeo Vais a poder ver los tiempos de cada uno de los bosses, ¿vale? Os voy a poner esos tres Si echáis en falta alguno más, decidmelo Pero yo creo que son los más complicados de la zona, la verdad Así que sin más, vamos a ello Bueno chicos, vamos a empezar con Fenris Esta es para entrar en la misión Seguirá que todavía nos saca bastante por el amigo Unos 30.000 Pero bueno, vamos a intentarlo Y a ver si con un poco de jugabilidad Vamos a ver las habilidades que tiene Los ataques Y poder evitarlos Y cómo pasarlo A ver Bueno, así como este juego se enfrenta a actuar el cabrito Este es yo Vamos a desalejar Y vamos a zorrarles de lejos Ya vienen a buscarnos Y esquivar todo esto Con mandos siempre va a ser más fácil el tema El tema de esquivar Sobre todo esos ataques tochos Que tiene de momento Podemos jugar un poquito con el auto Para golpearnos hasta que es más rápido Pero al final Esquivar al cuerpo nos machaca demasiado Vamos a hacer que vayamos un poquito más lentos Ahí me ha enganchado Ahora haciendo ataque de área Para cargar Hay que estar muy atento a eso Y vamos a zorrarles de lejos Después de ataque hay como que se cae para un ratito ¿Vale? Pero después empiezan a zorrarnos con las garras Así que hay que poner un poco de espacio Mientras las curas hacen efecto Esquivamos un poquito Vamos a elevarnos Eso no nos llega Ni que coña Y ahora vamos a llevar el ataque tocho cargado Para bajar un poquito más Estas piedras como casi me molestan Me jode el ataque gordo Tampoco hace mucho esos garrazos Tenemos ya el ulti cargado En 16 segundos se lo enchufo Ahí, justo ahora Se lo va a enchufar ya Porque ahora tiene la rotura esa Y le va a hacer 61.000 de daño Que se nota Y ahora te voy a meter esto por la espalda Cabrito Vamos Vale Vamos a poner un poco de distancia Tira lo que tú quieras Coleguita Venga Ahora sí Ahora te toca esquivar A dejar de hacer esos golpes Que nos puede hacer mucha pupa Y otro Guardar No empecéis a esquivar al loco ¿Vale? Porque como veis La barrita aún se me está cargando No tengo para otra de esas Vamos a poner la altura Que es un poco Nos puede salvar algún golpe Creo que estamos listos Desde aquí creo que le engancho Vamos a bajarle un poquito Con el ulti Ahí Bien, bien, bien Con todos los rayos que tenemos Ahí Nos ha enganchado con ataque Subimos Ahora se pone un poco más Más tocho Ahora le va a empezar a bajar Cuando le bajemos la vida Me parece esta Que se pone en plan super guerrero El lobito Y hay que tener cuidado Porque nos va a pegar mucho más duro Probablemente nos mate un golpe ¿Ves ya? ¿Ves como crece? El perrito se ha tomado anfetaminas Y se ha quedado Vamos Esto lo he salvado Gracias a la habilidad Bueno Este voy a ulti cargado Eso sí Y hay que tener mucho cuidado ¿Vale? Porque ahora Tiene mucho más rango Hay que ir girando Para que no nos cace Nos puede cazar con uno Pero no con más ¿Vale? He perdido el target Así voy a ponérselo Vale Hace así Le engancho ¡Bum! Y ahora con él Con el gordo Venga como baja la vida Venga como baja ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lo único que me quedo aquí Un poco para que me enchufe Pero Merece la pena Por bajarle todo eso A ver se sube ahí Le esquivamos Se absorbe un poco de vida Vuelvemos a esquivar ¡Uf! No se me ha esquivado Me ha enganchado Y hay visto ¿No? Un 70% de vida Me ha quitado Se para que entre en juego Un poco las porciones Volvamos un poco así En círculos Ahora mío Se ha quedado muy parado Después de ese ataque Voy a darle enchufado Vale Tranquilo Tranquilo Ya voy Ya voy Ya voy ¡Ya voy! Vamos ahí Cabrito Cómo me gusta cortarme Ese ataque ¡Uf! Porque me baja el suelo No bajes el suelo El suelo es malo Está el lobo Vamos a ver Se vuelve a bajar Madre, parió la capitana Esquiva ahí Metió los arbustos Ahí salió lleno de hojas Pero bueno No se ha alcanzado Sube para arriba Vamos a engancharle Ahora que está parado Con el rayo gordo Ya está en su última barrita Vale No No Uf Un pelu, un pelu Un pelu Subimos Y yo creo que si utilizo el ulti Con el super rayazo Me lo fundo Lo que pasa es que me deja utilizarlo El cabrito Nuestra locura Esquivamos Así ahora No Mierda Queda ahí parado A ver si puedo engancharle Ahora Vamos ahí Vamos ahí Ay Se ha cortado ¿Por qué se ha cortado? No te metas La explosión Vamos ahí Un poquito más Ya está casi caído Ya está Podemos decir que está hecho Y ya está Pasamos Fenris ¿Por qué? A dormir perrito El Mjolnir al que llama está apagado Fuera de cobertura Bueno, vamos a empezar el combate Este es Marekid y Loki, vale Porque empieza con Marekid pero luego continúa con Loki Y es bastante complicado este combate, vale Vamos a hacerlo, la diferencia de poder Como podéis ver es brutal O sea, muy probablemente a lo mejor no pueda conseguirlo Pero voy a intentarlo A ver que tal se nos da para que veáis un poquito Como son las mecánicas y a lo que vamos a enfrentar Que habilidades tienen estos dos calabritos Que son de lo peorcito de momento que me he encontrado Aquí tenemos al amigo Breijar Un poco acera repartes tú en este combate, cabrito Que estás aquí sobrando Vamos a poner el foco en Marekid para poder esquivarle Y vamos a meterle ya directamente con esta No vamos a esperar a tener cargado el ulti Porque si no A su vez nos toca correr Ahora nos ha golpeado ahí bastante Vamos a escapar un poco O sea, X mientras nos curamos un poquito Ya se le transporta Con lo cual todo el rato moviéndose, vale Y yo creo que ya con esto es suficiente Ya tengo el cargadito del otro Así que en cuanto pueda Se lo enchufo Ahora no Ahora hay que huir Y que no nos pille una de esas porque morimos, vale No dejéis de moveros nunca Vale, si nos pilla Muy probablemente moramos Mucho cuidado ahí, eh ¿Qué estás haciendo, colega? ¿Dónde estás? Ah, me bajan elfos A los elfos Nos saludamos Pues para... Nos habría venido bien para rellenar el ulti Si se lo ha tirado, pero... No pasa nada Gastamos las habilidades y ya está Mientras vuelva ya... Tengo 25 segundos para que se recargue hasta que pueda salir el amigo Malenka Ahí está, ahí le podemos ver Cuidadito, eh Estos golpes morados hacen popa Comate sigue, vale O sea, el malekín nos ha ido... Ah A espada Me ha ido justo directo a él No, 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 no lo hagas tú Especial Que te veo Bueno, vamos a utilizar esto ya Ya, amigo Malekín le vamos a enchufar con todo Mira como baja la vida Es una maravilla Es una maravilla Ay no Eso no Corre por Dios Hay que alejarse, nos alejamos, vale? No tengáis problema por eso El combate se hace largo, no se hace largo Pero es que la diferencia de poder es muy grande, vale? No estamos con el nivel necesario para equiparlo bien Uff, ese golpe Tiene rango, tiene rango Vamos a darle con todo Bajarle un poco Ya le hemos quitado la mitad de la vida No, no, déjate Tor, como veis, está todavía en el suelo Vale, es bastante inútil en este combate Pensad que está ahí como de recuerdo, no? Para que le pegue a alguien en un cuerpo Pero Se come todo Y no esquiva nada Es horrible Uff Vamos a quitar el auto Para que no me desgaste las habilidades Y ahora le vamos a enchufar con la gorda A este se vuelve No vuelve Loco Joder, que daño me ha hecho Me ha dejado el 5% de vida 4, 3, 2 Cúrate Uff Dios Cerca ha estado eso Venga Las lanzas de la muerte Vale, estamos curados Parece mal aquí Venga Casi, 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 casi No, aléjate Cúrate un poquito Bueno, ya está Lo vamos a rematar ahora, no hay problema Está casi, casi, casi Un golpe más le queda Ahí está Uno menos Queda complicado, chicos Este ha sido el entrenamiento Para entrar en calor y tal Sí, me ha hecho Thor Cuídate Me cojo a Malekith de aliado Al final lo ve Loki es el amo Claro No hay que explicar nada Loki es Loki Y tú eres idiota Porque sigue cayendo año tras año Pues sí Porque este Thor es un poco fusilánime Vale, va a empezar el combate, chicos Va a empezar lo duro Arriba Vamos a enfocarnos en Loki Y le echufamos de primera Este es un fallo mío Voy a hacer todo el daño que puedo dar en principios Porque Loki mete bastante Cúrate, chiquilla Cuando hace el viento ese Se le puede enganchar por la espalda, ¿sabes? Pero esa cosa verde duele, ¿vale? No os acerquéis Esto que hace que me tendría que guardar Para cuando haga esas cosas, ¿no? Este Cosa verde Nos alejamos Y para arriba Vale, y ahora le enchufamos Vale, ahora empiezan los meteoritos Vale, esta parte es fastidiosa No sé, lo podemos seguir pegando Pero Cuando nos llevamos un meteorito de estos Nos hace pupita, ¿vale? Voy a intentar esquivarlos Se ve muy mal Como veis Me he comido ese Como me podría haber comido diez más Si te pillan dos ya No sé si es porque Algunos son más pequeños O más grandes Joder, me he comido tres Cuatro Madre mía Sobrevido de milagro Aquí Loki Ya estoy aquí Toma El rayo Oh, Dios Aunque me ha reventado Ni me ha avisado de esa Pero eso es yo Que reservéis esta vida Vale, para esto Porque con Loki La vais a guardar Y ni siquiera Si está esto Seguro Que Que vayáis a A ganar Espera Me caga el cono ¿O no? Si, estoy comiendo Pero a él también Aléjate, aléjate Uff Con las puñeteras imágenes Come Loki Ah, no Voy uno Ah, eso Tiene que haberlo guardado Para eso Aquí si le he enganchado Con el rayo Lo que pasa es que nunca sé Cuando lo va a hacer Cúrate, chiquilla Un poquito más Una burrita más Bien Bien Venga, ahí Última Última barra Ya está casi hecho Ah, los clones Venga, no te metes en el rayo Y el rayito Perforante No, eso no Eso hace pupa Eso hace pupa Perdió La super magia Pero Es preferible Que me mete un hachazo Con el cetro Algo ha hecho Algo ha hecho Vale Yo creo que si le engancho De la ulti Y el rayo de 8 Está muerto Así que vamos a ver Vamos a intentarlo Da igual Los meteoritos Muere Ah, es invencible Es invencible Todo mal gastado Así que ya sabéis, chicos No podéis pegarle Ante los meteoritos Aunque esté toda ración Del moñas ahí Vosotros no lo veis nada Uf, que me pillan estos De mi cillera También os voy a ayudar A resistir a un golpe de esos Venga Ya está Vamos a hacer 3 2 1 Venga Loki Te gusta el rayo Te gusta Disfrútalo Bueno Hemos pasado Lo hemos pasado, chicos Que no se engañe Thor Pareciendo que ha hecho algo ¿Vale? Asgard Asgard Migardia Everything you touch Crumbles to dust Brother Maleketh almost got the best of you No, no, no Our realm Deserves a king Who believes in himself And no one believes in themselves More than Loki Now More than ever Loki Oh, como ha esquivado Que amo Bueno, pues hasta aquí llegaron Maleketh y Loki Ahora vamos con el plato fuerte Vale, por último Este que pone digno de nuevo Con lo cual Este sí que es muy probable Que ya sea contra Luffy Y nos acompañará un Thor inútil Que no sabe hacer nada Así que Vamos a darle y a ver qué tal 70.000 de poder de diferencia Vamos a ver si somos capaces Ahora voy a esquivar Y ya me he cruzado con Luffy Simplemente en terreno abierto Y ha sido bastante duro Así que veremos Y viene el malo Vale, mucho cuidado Ahora cuando empezamos ¿Vale? Porque sí que ahora Que empieza ya pegándonos Cerca, cuerpo a cuerpo Entonces Como tardamos un poco En reaccionar Nos pega un par de mazazos Y nos manda a otro barrio O sea Luffy es lento Pero cuando te pega Te mata Entonces Aquí no Tienes que hacer el combate Sin cometer errores Como sabéis Aquí no hay tiempo Podemos tardar Lo que tardemos ¿Vale? Pero Lo que nos interesa Es eso Hacerlo bien Y hacer el combate Las dos primeras barras Va a ser fácil Ya lo digo Es lento Y entonces Le podéis pegar bien Se pueden quitar bien Las dos primeras barras Si no cometéis errores Después Las tres siguientes Va a ser más complicado ¿Vale? Se vuelve un poco más Más cabroncete Nada es imposible Tampoco es Ya os lo digo Nada es imposible En este juego Para que veamos Súper equipados Como veis Ahora hay que hacer la área Le enchufo el rayo Hay que esperar ¿Vale? A que haga esas áreas Que se cae un rato pensando Para meterle En sus habilidades Que tardan más tiempo De gasteo Que el personaje Se quede quieto Para que no las malgastemos ¿Vale? Ahora que hace esto Le he putido a los rayitos Se acaba pensando Lástima Tener aquí el rayo Por pegarle Pero bueno Y esquivamos Que ya ha empezado A golpear con el martillito Y nos queda media barra Que quitarle Que se la voy a quitar En cuanto Voy a hacer su ventabilidad Vale Ahora Es el momento Me ha utilizado el ulti Pero casi me lo voy a guardar Para la siguiente vez ¿Vale? Lo que pasa es que Hay que elegir mejor momento Aquí es más fácil elegirlo Cuando meterle las habilidades Pero Luego después No es tan fácil ¿Vale? Porque no para De hacer cosas de área Y no podemos acercarnos Tanto Para golpearle Los que tengáis personajes de área Como Strange o Storm ¿Vale? Los que esperamos Al final Voy a un poco O que Otra Un otro padre El que me refiere Asegurajo De la De la Adelante De la Lóki Pero ¿Por qué? Tu te reconoces De ver la verdad Und Tu erle Que No puedo nunca ser valiente Pero tú siempre has sido Mi hermano Ahora vay Provelo Ya está Thor con toda la armadura Chachi guachi otra vez Esperemos que sea jugable en el juego Como decía, si tenéis personajes de distancia Obviamente el office será más fácil Podéis pegarle más rango del que tengo yo ahora mismo con la capitana Marvel Que muchas veces se acerca Si tocamos los cristales nos congelará Con lo cual mucho cuidadito ahí Tiene diferentes áreas Como esta que nos puede pillar Y si nos pilla estamos muertos Y áreas de frío Que nos harán ir ralentizados Ahí estoy esos saltos Y este que es como un abanico Que hace bastante pupa Va a hacer más congelación que otra cosa Te puede dejar tontado Claro, es casi como lo que te pille Va a hacer pupa, ya te digo yo Va a quedar más cristales En principio los cristales se van moviendo de zona Vale, no caen siempre en el mismo sitio Me alejo Y ahora le enchufo el rayo Guardaros la Vuestra Super, por vuestra supervivencia Vale, porque mi hija ha esquivado y me ha metido todo eso de daño Guardaros que la recarga es supervivencia ¿Vale? O sea que puedes revivir por oro Porque te hace falta para esta segunda fase ¿Vale? Cualquier error y te mata Por lo cual es bueno tener esa recarga a mano Mira Thor como le caen encima de los cacharros y se congela Eso es lo que nos puede pasar nosotros si nos acercamos Vale, quedan dos barras Espera que haga algo antes de meterle el rayo Como este salto Y esquivamos por este lado Y esquivamos por este lado Lo pegamos un poquito Así por la espalda No es nada tradicional Esto nos hace menos daño pero cuidado Nos alejamos mejor Siempre tener a mano esas esquivas ¿Vale? Ahora es como veis esos rayos naranjas O ir como ratas Si para que haga una de esas grandes de abanico Como esta Para enchufarle con todo Ahí, ahí, quédate Justo ahí, ahí te quiero La última barra chicos Ya no tenemos la resurrección Por si nos hiciera falta Thor como veis Super útil Le está quitando un montón de vida ¿Vale? Era el sarcasmo No les ha quitado nada Tenéis que hacer todo el trabajo vosotros chicos Vale Parece que no tiene nada especial En la última fase ¿Vale? Lo que habéis visto No tiene nada más Con la última barra de vida Que hay personajes como Fenris Que se enfadan Es que vamos hacia él Que el camino es más corto Le enchufamos por la espalda Con todo lo que tenemos Ya está la vuelta Y se enfada Nos alejamos otra vez Casi así Uff Ves ahí Según estaba haciendo El abanico este con el La maza Mucho bien en guardarlo No vas a hacer el tonto ya He hecho el tonto porque tenía Esa posible resurrección Pero Vale Ahora ¿Me engancho ahora o no lo engancho? Creo que ahora ha sido precipitado Sí Uff Me ha cogido un poquito yo creo Está cerquita Está cerquita Escapa 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 Vale Con el siguiente rayo continuo que le tire Yo creo que debería morir Pero No quiero arriesgarme Espero que haga un abanico de esos Vamos Esta área No Porque es circular Se va 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 ¿Sabes eso? ¿Eres un buen rey? ¡Muy hermano! ¡Vale! ¡Oter Strain llega justo a tiempo, eh! ¡Vale! 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 Bueno chicos, pues está aquí la gameplay de estos tres bosses, ¿no? De Lofi, del doble, de Malekith con Loki y del Lobo Fenris. Espero que os hayan gustado, que os hayan sido útiles y que os valgan para pasar todo esto. Así que si es así, por favor, dejadme un like. Compartidlo con vuestros compañeros de alianza, con vuestros amigos, para que puedan pasarse estos bosses. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita de notificaciones para enteraros de cuando sale cada nuevo vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!